En el vídeo se observa a Streffi, Jammie Smith cantando y bailando al lado de niños que demuestran sus habilidades en el fútbol. Algunas escenas memorables de anteriores copas mundiales engalanan la grabación. Por lo que se puede ver a Javier Hernández, el chicharito, a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, entre otros jugadores celebrar sus anotaciones.